Homenaje al barrio Alberti, Carlitos Rolán, gracias por invitarme maestro, Juan Bautista le saluda. Canto una serenata, orejas del río se escucha mi voz, rumores de gracia, volaron mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, volaron mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita, la plosa Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Queridos amigos, bienvenidos al Folclore, el Día de Papá, el tercer domingo de junio. Qué alegría es poder llegar, entrar a la familia, entrar a la mesa de la familia en domingo y en un día tan especial, tan querido, tan nostálgico también, ¿no? Porque algunos ya no están, pero lo importante es que papá siempre está. Ese eje conductor, ese hombre que junto a mamá son los que ponen la alegría de que los hijos puedan encontrarse con el papá, con la mamá, es decir, la familia. Y la familia también tiene un lugar aquí en Villa Pose, que es este polideportivo Marcelino Agüero, que va a cumplir también 15 años de su inauguración el próximo 8 de diciembre de este año que vamos a tener. Seguramente vamos a estar con Hugo Fernández contándonos algunos detalles del polideportivo, del nuevo edificio, de la obra social. Todas cosas que le interesan al afiliado, porque hay que empezar a construir un país desde las bases de las organizaciones sindicales, siempre pensando en el trabajador. Señores, comienzo del programa. Uy, está que arde la Belgrano, ya. Sociedad Belgrano, a las 12 del día abrimos la puerta de la Sociedad Belgrano para el gran homenaje a papá. En un ratito, está a tiempo de ira, ahí en la avenida Alem, al 1700, la coqueta renovada, Sociedad Belgrano, la casa del trovador, presentando el nuevo disco de Carlisto Pueblo Rolán. Aldo Monjes, el querido eterno trovador romántico cantando el tema de Piero, que es el gran éxito que alguna vez grabara Aldo Monjes, también el auténtico Toni, el Chamamé por partida doble, Sol del Chamamé, los dioses del Chamamé, el Chango Juari. ¿Quién les habla? Vamos a pasar una tarde inolvidable. Señores, volvemos a Tinoco. Allí llegó esta querida cantante, esta cantora de Los Pagos de Dian Funes, que de esta manera canta Bruna Montez. Vete, la conoce, a ver. Dice Renata. Hasta la próxima. Dice Renata. Escúchame dirá que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí Mi amor A la hora que la luna iba muriendo Justo cuando comenzaba yo a soñar Escuché de tu guitarra unos arpeños Y así tuve yo un hermoso despertar Se entreabrió la ventanita de mi rancho Y la sombra de un lapacho te escondió Yo alopaba el corazón de un desbocado Y escuché diciendo así tu dulce voz Escúchame dirá que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata ahí ¡Muchas gracias! Industrias de Aguas Unión junto a usted Teléfono 523-0777 Ahora los sueños se hacen realidad Gracias a los nuevos planes de capitalización de Club San Jorge Club San Jorge Gente que usted conoce Concurso Pinte su escuela Una acción social Solidaria conjunta de la Casa del Trovador Y Terro Suave Estos son los establecimientos educacionales de la semana Escuela Especial Doctor Arturo Miguel Barbero Calle Intendente Marconetti 297 Localidad La Francia Departamento San Justo Provincia de Córdoba Firma la nota Marisa Saleme Directora También hoy recibe la pintura Escuela Rural Juan Bautista Bustos Paraje Nueva Francia Zona Rural La Francia Departamento San Justo Provincia de Córdoba Firma la nota Graciela Grosso Directora Déjame adivinar ¿Te gustan los colores? ¿Necesitas expresarte? Uy, te aburrí rápido Vivís en tu mundo, ¿no? Para que no te afecte lo de afuera Necesitas probar Renovarte Jugar ¡Guau! ¡Qué imaginación! ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos Ser suave Papá Hoy te rendimos homenaje Porque nos has dado la vida Porque nos guías Porque nos proteges Porque nos cuidas Y porque nos educas Por eso hoy te pedimos con amor Que más que padre Siga siendo un amigo Por eso hoy Nuestro Secretario General David Cardoso Así se refiere Compañeras y compañeros Trabajadores de Farmacia En nombre de la Comisión Directiva Queremos hacerle llegar A todos los padres Este domingo Un feliz día A pesar de que no estamos Atravesando momentos fáciles Esperemos que este domingo En el seno familiar Se encuentren todos presentes Y quienes tienen la posibilidad Y cuentan con el padre No olviden de Abrazarlo Desearle un feliz día Y quienes no lo tenemos Seguramente En un rincón de nuestro corazón Permanecerá el recuerdo Invalorable De la figura Nada más y nada menos Que de un padre Compañeras y compañeros Padres Feliz día La Comisión Directiva De ASTF Saluda a todos los padres Y en especial A nuestros afiliados Deseándoles En vuestro día Paz y felicidad David Cardoso Secretario General Seguimos compartiendo En esta institución Tan querida Tan emblemática 63 años Trabajando por los derechos Del intérprete músico Sergio Vainikov Una personalidad Increíble Que lo vemos Moverse todo el tiempo En la asamblea Le tocó En su carácter De prosecretario Leer la memoria Y balance Lo hace con Con esa forma Tan directa Tan espontánea Y tan bemente A la vez ¿No? Después también tuvo a su cargo El cierre Después de De que termino la asamblea Tuvimos un momento Con dos doctores El doctor Barreta Y el doctor Felipini Que tiene que ver Con una cuestión Que nos atañe Directamente A todo el mundo Del arte ¿No? De los compositores De los autores De los intérpretes Porque corremos riesgo Esas cinco instituciones De que nuestro derecho No el impuesto Nuestro derecho Tenga Un camino Que no es el que debería tener Así que habrá que poner En juego Todo lo que es El arte La concepción Que tiene cada una De las personas Que somos tocados Con la posibilidad De hacer arte Para defendernos Y que nuestros Dirigentes No los de esta institución Sino Senadores Diputados Vean cómo van a actuar Porque esto no es Un tema menor ¿No es cierto Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días A todos los amigos En Córdoba Y muchas gracias Por estar a quejar Con nosotros En nuestra casa Y lo que vos decís Es muy cierto Realmente es muy complicado El tema este Del avasallamiento De la propiedad intelectual Un poco como Se dijo hoy Ese criterio De que Sin propiedad intelectual Y sin lo que es El derecho de autor El sustento De lo que es La viabilidad De todo lo que Tiene que ver Con el patrimonio Cultural argentina No tendría sentido Hay dos tipos De legislación La legislación Continental Que es la que es El continente Europeo Y toda América Latina Y la insular Que es la que tienen Los ingleses Y los norteamericanos En la insular El derecho de propiedad intelectual Este denominado copyright Que es como si fuera Una especie de Un bien Que se puede Enajenar Como bien transable Etcétera El derecho De propiedad intelectual Es un derecho Irrevocable No puede ser Bajo ningún aspecto Cedido Ni nada Es una cosa Que pertenece a uno Y pertenece al patrimonio De tu país Entonces Es muy importante Entender eso No estamos hablando Solamente De nuestro sustento Económico Sino también Estamos hablando Del acervo cultural De un país Exactamente Y la entidad En este caso La asociación argentina De intérpretes Lo que hace Es velar Por los derechos De los músicos Intérpretes Y de los intérpretes Así Las otras sociedades hermanas Sadaik Que es la sociedad De compositores Así como La parte De los gran derechos Argentores Que maneja La cuestión de teatro Televisión y cine Así como La DAC Que son los directores Cinematográficos Así como Sagaik Que son Los artistas Los actores Y tal Velamos por ese derecho ¿Por qué? Porque básicamente Ese es un patrimonio Que pertenece Cuando vos ves Una película Que se hizo Hace un montón de años Cuando vos ves Algún trabajo Que fue hecho En algún momento Y que sigue protegido Es porque eso Permite Que ese compositor Que quizá ahora No está O ese intérprete Que no está En la cresta de la ola Como quien diría Pero que tenga La posibilidad De ser reconocido Y que además Que tenga Alguna retribución Por su trabajo Por lo que hizo Por su patria Quiero que recuerden Una cosa muy importante Sin propiedad intelectual No hay cultura Sin cultura No hay identidad Y si nosotros No vamos a tener Una identidad Difícil va a ser Nuestro destino Como país Piénsenlo Como bien dijiste vos Señores Representantes De nosotros Es muy importante Que tengan en cuenta Que de lo que estamos Hablando Es de lo más importante Que tenemos Nuestra identidad Nuestra cultura Nuestra gente Muchas gracias Ganó la Argentina Chau chau La defensa de nuestros derechos Es la defensa De la música Y la música Es cultura E identidad Es el mensaje De ADI Asociación Argentina De intérpretes Muchas gracias Vamos nomás Con la zambita A ver Ahí viene Con las manos A ver Con las manitos ¡Falsa! Vamos negro Vive la nomás Sí Comienza Juancito Carretas cañeras Cruzan la laguna El grillo a la luna Le vaso cantar Cuando valles Retumba mi caja Canta con la záfara Todo Tucumán Y en los valles Retumba mi caja Canta con la záfara Todo Tucumán La noche en sus ojos La miel en su boca Te traigo una copla Del cañaveral De la luna Que alumbra En Simoca Cuando se le antoja Solo enamorar A ver A ver Yo le hablo a mi rancho A los cañemenales Ojalita que ella Pudiera escuchar Cuando salga la luna En Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna Cuando salga la luna En Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar La van la cegotita nomás El negro Videla El negro Videla Cantando folclore En la casa del trovador Adentro negrito Se van las carreteras Subiendo el camino Pensándole el ruido De su traquetear Como el grillo Aluna O en Simoca Yo canto Mi copla Del cañaveral Como el grillo Aluna O en Simoca Yo canto Mi copla Del cañaveral Amores de zamba Cosecha la zafra La niña se alaja Para enamorar Que tan solo un decir Se me antoja Después de su boca Nadita querrá Yo le hablo a mi rancho A los cañaverales Ojalá que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna En Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna En Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar Muchas gracias Espectacular Homenaje a papá Este domingo 18 de junio Desde el mediodía En la coqueta Sociedad Belgrano Presentación del nuevo disco De Carlitos Pueblo Rolán Aldo Monjes El Chango Juárez Sol de Chamamé Tony el Auténtico Los dioses del Chamamé Y Juan Bautista el Trovador Televisado en vivo Por La Casa del Trovador Comidas típicas Anticipadas 120 pesos En Disquería Sedén Y Mariano Max Vení Y junto a papá Festejamos su día Fiat Turin Saluda a todos Y los papás En su día Y recordá Envía ya Plan Seguro Al 156 338 118 11 bus Viajes de compra A 11 y flores Servicio a bordo Ida y vuelta Salidas Domingos a lunes Estación Mitre 120 años Cultivando la mejor uva Cosechada Y seleccionada Cuidadosamente Bajo los más Estrictos Procesos de calidad Toro Un vino Tan auténtico Como vos Sadaic Sociedad Argentina De Autores Y Compositores Y su Escuela De Música Clases de Bandoneón A cargo del Maestro Ricardito López Clases De Acordeón A Piano Y clases De Armonía Y Composición A cargo del Maestro Víctor Escabuso Todas Con Orientación Popular Las clases Son totalmente Gratuitas Escuela De Música De Música De Sadaic Más de 10 años Formando autores Y compositores Y músicos Sadaic Al servicio De la comunidad Seguimos en Saldán En la Casa del Trovado Invitar a toda la localidad De vecina Para que vengan A Saldán Y disfruten De todas las actividades Que tenemos Todo el paisaje turístico Que tenemos Hemos hecho Un evento Muy importante Que fue La Fiesta del Locro Donde muchas familias Vinieron a disfrutar Y así tenemos Muchas actividades Como el Festival De Folclore Estudiantil En octubre La Fiesta de la Primavera Ahora en septiembre El Día del Niño En agosto O sea Invitarlos a todos Porque la verdad Es una localidad Muy linda Cerquita del Centro Capital Cerquita de todas Las localidades vecinas Y bueno Esperar que Visiten Saldán Para que Saldán Vuelva A estar vigente Bien Y con respecto Se viene el Día del Padre También Si la verdad Es un evento Y una fecha Muy importante Para todos nosotros Que es el Día del Padre Y bueno Saludar a todos Aquellos que somos padres Y que No hay cosa más linda Que disfrutar Del crecimiento De la adolescencia Del acompañamiento Que tenemos que tener Nosotros Hacia nuestros hijos Y bueno Feliz Día del Padre A todos Y un abrazo grande La Casa del Trovador Un sentimiento Vamos al encuentro De nuestro querido amigo El doctor Julio César Acosta Como nos tiene acostumbrado Cada domingo Respondiendo a las preguntas De los televidentes Bueno Este es el caso De Rafael De Colinas de Vélez Árfil Me duelen Y supuran los oídos Desde hace varios meses Y me pongo Completamente sordo El especialista Que me atiende Me aspira Y me indica Gotas Y antibióticos Me hace bien Pero los días Vuelvo A tener el mismo problema Existe una solución Para este problema Bueno Acá Pueden haber Varias posibilidades La más común Y que yo veo Con cierta frecuencia Son las micosis O sea Los hongos En el conducto auditivo Externo Que si vos no lo ves Bien Con un buen microscopio A veces No haces El diagnóstico Entonces Por más que aspire Y le indique Antibióticos O corticoides No lo vas a solucionar Al problema Si es hongo Lo más seguro Que lo vas a agravar Al problema Porque los hongos Se revitalizan Con los antibióticos Y con los corticoides Entonces Por eso Anda bien Mientras Está Digamos Este El conducto Sin esas secreciones Y sin esa Pasta Que hace la micosis Ahí Entonces Acá hay que Aspirar Limpiar Y topicar Con Pomadas Antimicóticas Lo que menos Hay que darle Corticoides Y Este Antibióticos Pero también puede ser Que sea un paciente Que tiene una perforación Timpánica Y Hay muchos pacientes Que Por el hecho de tener Esa Supuración Permanente También Hacen Un magma Ahí Que tapa Y Aspira Y aunque esté perforado Mejora La Audición Pero también Crea Micosis En muchos de esos casos Entonces Hay que verlo Hay que hacer un buen Toalé Hay que Curar Esa micosis Y si es eso Solo Seguramente Con eso Va a andar Muy bien Y si Vemos que hay una Perforación Timpánica Habrá que hacerle El cierre De la perforación Con Este Una Timpanoplastia Que en el caso Nuestro Nosotros hacemos El cierre De la perforación Con la técnica De microcirugía Láser Y ponemos Como injerto Algo Que sacamos De acá No más El mismo Cartílago Que una especie Membranita Que se llama Pericondrio Tragal Nos da Muy buen Resultado En cuanto a Que prende Con mayor facilidad Y además Es muy similar A la membrana Timpánica Natural Dándonos Una mejor Audición Así que Hay que verlo Pero Lo más seguro Que es un problema De hongos Ahí en el oído Acosta Centro Privado Nariz Garganta Y oídos Único centro De cirugía Por láser En otorrinolaringología De la provincia De Córdoba Autorizado Por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba Sí Claro que estoy llorando Es que acaso esperabas Quisiera una fiesta Como despedida Y aplaudir Que te vas Destrozando mi vida Y que al irte Me vas Corriendo a la iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga No No porre perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te abierto tu voz Y no vengarme Vas a besar el cielo Por mí te lo juro Y vas a pedirme perdón Y lo dudo Tú me indicarás Por un beso en mis labios Tu piel volará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando venga llorando Y voy a burlarme El dolor te ha arrastrado Y arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte a amarte A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y a pedir que te vas Reclosando mi vida Y que al irte que te vas Corriendo a la iglesia A pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Y te abierto que voy A vengarme Ya sabes al encierro Por mí te lo juro Tendrás a pedirme perdón Y no dudo Te bendigarás Por un beso en mis labios Tu piel no dará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengo llorando Y voy a burlarme De haberte amistrado Y arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte a amarte A llorar a otra parte Y arrepentirás Muchísimas gracias Hasta siempre Se llevó a cabo La rúbrica del convenio Que pone en funcionamiento El SEDMA UTA Córdoba Con presencia Del Ministro de Educación Y autoridades De nuestro gremio Se llevó a cabo En puntapié inicial Para que nuestros afiliados Y su familia Puedan terminar sus estudios Nos satisface La apertura De un nuevo servicio educativo Para adultos En este caso En un convenio En un nuevo convenio Con otro sindicato Con la UTA Córdoba Destinada a trabajadores De la UTA Que puedan concluir Con su estudio secundaria Y con una característica Que en los contenidos De la formación Van a tener Todo lo que hace A educación vial Para que salgan Fortalecidos Y aumentar De este modo La profesionalidad De los trabajadores De colectivos Y creo que esto Es una forma No solo De dar oportunidad A los trabajadores De terminar La escuela secundaria Sino que es un aporte A la sociedad De saber Que quienes Transitan Por las calles Todos los días Ejerciendo su trabajo Quienes transportan A la población Desde niños A ancianos A su lugar de trabajo De recreación De estudio Son Gente profesionalizada Y en esto Agradezco A la UTA Esta actitud De elevar La capacidad De sus trabajadores Preocuparse Y de este modo Cuidar A los trabajadores Y a la sociedad Presentó Comisión Directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba La familia de UTA Espectacular Homenaje a papá Este domingo 18 de junio Desde el mediodía En la coqueta Sociedad Belgrano Presentación Del nuevo disco De Carlitos Pueblo Rolán Aldo Monjes El Chango Juárez Sol de Chamamé Tony El Auténtico Los Dioses del Chamamé Y Juan Bautista El Trovador Televisado en vivo Por La Casa del Trovador Comidas típicas Anticipadas 120 pesos En Disquería Sedén Y Mariano Max Vení Y junto a papá Festejamos su día La Federación De Sindicato De Trabajadores Municipales De la Provincia De Córdoba Saluda a todos Los padres En este día Jorge Martín Secretario General Norberto Tainamagni Saluda a todos Los padres De su comunidad Municipalidad De Colonia De Colonia San Bartolomé Rumbo a los 125 años De su fundación Feliz día papá Deseos del Centro Médico Privado Nariz Garganta Y Oídos Acosta Doctores Julio César Y Lucas Acosta Gustavo Augusto Y el Ejecutivo Comunal De Tinoco Saludan a papá En su día Domingo 16 de julio Patronales de Tinoco La Comisión Directiva Del Sindicato Luz y Fuerza Hace llegar Un abrazo fraterno A todos Los compañeros Luz y Fuercistas En el Día del Padre Municipalidad De Tránsito Elisa Carrizo Intendente Saluda a las familias De su pueblo Y en especial A todos Los padres De su comunidad La familia De UTA Y su Comisión Directiva Saludan a los compañeros Trabajadores De Unión Trambiarios Automotor La nueva sede Cada vez más cerca Una casa Un lugar Su casa Para la gran familia Del Suter Y H Feliz día Papá La Municipalidad De Villa Santa Cruz Del Lago Saluda a todos Los padres En su día Luis Miravet Intendente Villa Santa Cruz Del Lago Capital Nacional De la Provincianía Fiat Turín Saluda a todos Los papás En su día Y recordá Envía ya Plan Seguro Al 156 338 118 La Comisión Directiva Del Círculo De Suboficiales Y Agentes Asociación Mutual Policía de Córdoba Saludan a papá En su día Jorge Heredia Presidente Comuna Y Pueblo De Los Cedros Saludan a papá En este día tan especial Hugo Suárez Jefe Comunal 11 Bus Viajes de compra Salada Flores y 11 Salidas Martes y sábados Estación Mitre Servicio a bordo Ida y vuelta Viviendas Prefabricadas Mi Casa Más de 6.000 Viviendas Instaladas Modelos Estándar O planos Y diseños Especiales Proyecto A su medida Recibimos Vehículos Salón Muestras De Casas Y Cabañas Avellaneda Y Antonio Del Viso Barrio Alta Córdoba 120 años Cultivando La mejor uva Cosechada Y seleccionada Cuidadosamente Bajo los más Estrictos Procesos De calidad Toro Un vino Tan auténtico Como vos Llegó Carnes Ya a Villa Allende Precios Y calidad Goicochea Y Balcarce Carnes Ya Atendemos Domingos Y feriados De 8 y 30 A 13 y 30 Toro Un vino Tan auténtico Como vos Darío Alquiler De Vajilla Y Living Todo para eventos Fiestas Y festivales Consultas Y presupuestos Al teléfono 0351 453 0582 Córdoba Ribodino Saciloto Muebles de cocina En Melamina Ilustrados Puertas macizas Y laqueadas Placares Interior Placares Escaleras Ribodino Saciloto División Maderas Guatemala Y Cuba Río Segundo Papá Hoy te rendimos homenaje Porque nos has dado la vida Porque nos guías Porque nos proteges Porque nos cuidas Y porque nos educas Por eso hoy te pedimos con amor Que más que padre Siga siendo un amigo Por eso hoy Nuestro secretario general David Cardoso Así se refiere Compañeras y compañeros Trabajadores de farmacia En nombre de la comisión directiva Queremos Hacerle llegar a todos los padres Este domingo Un feliz día A pesar de que no estamos Atravesando momentos fáciles Esperemos que este domingo En el seno familiar Se encuentren todos presentes Y quienes tienen la posibilidad Y cuentan con el padre No olviden de Abrazarlo Desearle un feliz día Y quienes no lo tenemos Seguramente En un rincón de nuestro corazón Permanecerá el recuerdo Invalorable De la figura Nada más y nada menos Que de un padre Compañeras y compañeros Padres Feliz día La comisión directiva De ASTF Saluda a todos los padres Y en especial A nuestros afiliados Deseándoles En vuestro día Paz y felicidad David Cardoso Secretario general El ejecutivo municipal De la ciudad de Río Ceballos Saluda a todos los padres De su comunidad Gestión Omar Albanese Intendente En Río Ceballos Hotel La France Cama somier Calefacción Cocheras Piscinas con solarium Un hotel moderno Con estilo retro francés Tomi Tomi Lomitería De molleja Cerdo Pollo Carne Hamburguesa Milanesa Choripan Río Ceballos Parrilla y comedor Río Ceballos Rabas Pastas caseras Lomitos Pipsas Música en vivo Atendido por Juan Su dueño Ya salió el nuevo disco de Carlitos Pueblo Rolán Y junto al maestro Rolán Juan Bautista Y el himno a Córdoba Pedido en disquerías Queridos amigos de la Casa del Trovador Estamos en el complejo En el polideportivo Marcelino Agüero Donde siempre nos sorprende este enorme salón Que lleva el nombre del día del encargado de edificio 2 de octubre Y bueno con el amigo, el compañero Hugo Fernández En un mes muy especial, el mes de papá En el mes de la independencia que se nos viene encima Y bueno, contarle a la gente, a nuestros televidentes, a los afiliados Las bondades de este predio Que siempre le falta algo, ¿no? Pero lo importante es lo que hay ¿Cómo andas Hugo? ¿Qué tal Juan? Un gusto de que nos visites como siempre Estamos muy felices de tenerte de visita Y bueno, sí, como vos decís Siempre hace falta Siempre va a haber algo por hacer acá en este lugar tan lindo que tenemos Y de los que estamos Todos los encargados estamos orgullosos De tener este lugar Que lleva el nombre de un viejo amigo Que ya no nos acompaña Pero que siempre está Don Marcelino Agüero Y bueno, estamos viendo y programando Y proyectando Que nos estaría faltando próximamente El cerramiento de las canchas de fútbol Eso nos ha quedado pendiente Puesto que todo lo demás El complejo está cerrado Así que ha quedado pendiente El cerramiento allá de las canchas de fútbol Y completar otra de las cosas Que nosotros tenemos pensada va a ser Es completar el techado de las cocheras Nosotros ya tenemos una parte techada Y pensamos que para este próximo verano Vamos a tener que Que completar lo que nos falta Así que eso por ahora es lo que nosotros Tenemos pendiente por hacer Y por supuesto Mañana vendrá una cancha de tenis Que también pensamos Y distintos juegos para los niños Bueno, una serie de cosas Que nunca se van a terminar De completar, ¿no? Bueno, este es un poco el resumen De todo lo que se ha hecho En este complejo Aquí en el Camino Villapose Que ya tiene prácticamente 15 años, ¿no? Y sí, esto nació el 8 de diciembre del 2002 Así que ya tiene sus buenos años Por suerte y gracias al trabajo de todos Y al aporte de todos los compañeros Hemos podido seguir creciendo Aquella vez que vos nos acompañaste Cuando inauguramos este lugar Este... Me acuerdo que pusimos una carpa Hoy tenemos un salón gigante Y tenemos una cancha de bocha Que eso no estaba tampoco Así que día a día, año a año Hemos ido progresando Y hemos ido dándole a este lugar Lo que se merece Para lo que está ideado, ¿no? Porque esto estuvo pensado siempre Cuando soñábamos con Marcelino De tener un lugar Decíamos de tener un lugar Donde la familia se sienta contenida Donde pueda realizar su fiesta Donde puedan los chicos venir a jugar Donde los grandes podamos armar Nuestras fiestas familiares Bueno, todo esto se va dando Y gracias a Dios Nos sentimos muy orgullosos de ello Bueno, el deporte y la recreación Yo les pido que ya volvemos Con el Suter IH Para que lleguemos al lugar Donde va a funcionar muy pronto La nueva casa Un lugar, ¿no? El nuevo edificio del Suter IH Y también de algunas conquistas Que tienen que ver con necesidades También del afiliado Y que es el tema de la salud Con respecto a la obra social Ya volvemos El pasado 21 de mayo En Sala del Rey Nos visitaron Pedro Tucu Argañarás Secretario General De la Asociación Obrera Minera Argentina Y el doctor Julio César Acosta Y esto nos decían Bueno, Juan Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno, no quiero hacerte Perder el tiempo Simplemente Dándole un saludo A toda la gente Y felicitándote a vos Por esta reunión Y un colega Como la Valdacia Así que De allá Muchísimas gracias Y gracias a la gente Por estar acá Muchísimas gracias Te felicito Una vez más Por el éxito Que consigue Este es tu público La gente que te quiere Acá me encontré Hasta con unos paisanos míos De allá de Catamarca Primas incluso Que han venido A participar De la Casa del Trogador Una casa Que está funcionando Ininterrumpidamente Desde hace 21 años Y yo creo que vamos Para los 50 Por lo menos Gracias, Juan Te felicito Una vez más Te quiero mucho Y gracias Por haberme hecho Compadre De ese personaje Que se acaba de ir Gracias Un cigarrillo Que vas Padre Me vuelvo Hasta los rastros De mis primeros pasos Soy como un rayito De luz Que sale del recuerdo Y camino inseguro Por el antiguo patio Se asoman a mis manos La chiquilla de cine La chiquilla vecina Y mi pantalón largo Y por sentirme hombre En la boca un cigarro Y ahora Ahora todo esto Que te estoy contando El amor Las mañanas Los hijos Tenemos el trabajo Es real Es tan mío Esto que he logrado Al mirarme al espejo Se me asoman los años Arrugada la frente Y los cabellos canos Y soy como un retrato Papá de tu pasado He luchado bastante Y me siento cansado Pero tú lo comprendes Y me habrás perdonado Porque tengo ese niño En mi pecho guardado Que te pide perdón Si te tiene olvidado La sangre que me diste A otros seres Yo la he dado Y por siglos y siglos Debes seguir andando Yo soy tu sangre Mi viejo yo Soy tu silencio Y tu tiempo Sí Yo soy tu sangre Mi viejo yo Soy tu silencio Y tu tiempo Viejo Mi querido Viejo Soy el SAC Informa Que se va a percibir Un aumento de sueldo Que se cobra En dos etapas 1.400 pesos Con el sueldo de mayo 1.350 pesos En agosto Y un bono navideño De 1.500 pesos Cualquier duda Diríjase A Entre Ríos 372 O telefónicamente Al 421-5431 En el horario De 8 a 18 horas Sergio Fittipaldi Conducción Presentó Soy el SAC Sindicato Obreros Y empleados De Empresas De Limpieza Servicios Y Afines De Córdoba Sergio Fittipaldi Secretario General Entre Ríos 372 Córdoba Aberturas De Madera Cedro Roble Y Mara Trabajos especiales A pedido Ribodino Saciloto 35 años De trayectoria Poniendo en valor La Madera Guatemala y Cuba Río Segundo Bueno queridos amigos Como les comenté Al comienzo del programa Seguimos acompañando Al sindicato Suter y H Es decir A nuestros queridos Encargados De edificio Hugo Fernández Secretario General Y la alegría De estar compartiendo Un sueño Un sueño Que va cobrando Notoriedad Que se va manifestando Y este edificio De 2500 metros Cubiertos Que prontamente Será inaugurado Nos alegra Hugo realmente Esto que nació Como un sueño Hace más de dos años Y medio Ya toma forma Si realmente Es un verdadero sueño Nosotros lo vivimos Como tal Es un anhelo Esto marca Quizás Una bisagra En lo que significa Nuestra actividad Gremial Porque nosotros Veníamos de esta Casa Vieja Que hace muchos años Otros compañeros La adquirieron Para la labor Gremial Y bueno La fuimos adaptando A los distintos Quehacere A la tarea No solamente Gremial Sino también A la obra social Y demás Y nos fue quedando Chicas Y en esto Yo quiero hacer Un agradecimiento En nombre De los compañeros Del Suter y Córdoba Quiero agradecerle También al compañero Víctor Santamaría Porque gracias A la solidaridad Que ha tenido La federación Con nosotros Hemos podido Construir esto Ellos han financiado Esta obra Que para nosotros Hubiera sido imposible ¿No? Es Vos sabés muy bien Es costoso esto Y bueno Ellos Hicimos un convenio Con la federación Y logramos Que nos financiaran Esta obra Así es que Acá van a funcionar Todas las actividades Que realiza Nuestro gremio Tanto las actividades Gremiales Educacionales Porque también Tenemos escuelas De capacitación También pensamos Crearles un espacio A nuestros jubilados Para que ellos Tengan una especie De hogar de día Acá donde puedan Pasar sus horas Y realizar Algunas tareas Entonces Y todo lo demás Que tiene que ver Y fundamentalmente La obra social La obra social Que funciona A un pocos metros De acá También en adelante La traeremos Para que funcionen Los consultorios Acá Yo quería aprovechar La oportunidad Porque Aprovechar Tu generosidad Y este medio Porque En la obra social Ha habido algunos Malentendidos En estas épocas Donde la superintendencia De salud Que depende Del ministerio De salud Pública De la nación Aumentó Los aranceles De los coseguros Y muchos Nos preguntan A nosotros Que por qué La obra social Aumentó Los aranceles Y nosotros Le explicamos A los compañeros Que no es Que la obra social Haya aumentado Los aranceles Es la superintendencia De salud Que depende Del ministerio De salud Pública De la nación Que ha aumentado Esos aranceles Nosotros como gremio Hemos tenido La decisión De hacer un descuento A cargo del gremio Nosotros A los afiliados Del gremio De esos aranceles Que fueron aumentados Les descontamos El 30% Para todos los afiliados Así que bueno Estamos a disposición De todos los afiliados Que quieran Y tengan alguna duda Que se lleguen Por nuestras oficinas Que funcionan En Vélez Arfil 884 Hasta el 8 de julio El 8 de julio Se va a realizar El acto electoral Acá En este edificio En este nuevo edificio Y a partir de esa fecha El sindicato La parte gremial Va a funcionar acá Hasta tanto Terminen los consultores Y se pueda trasladar La obra social Esta es la historia Que te quería contar Sí Bueno Realmente Nos reconforta Nos pone muy bien Saber que los encargados De edificio Tienen Un sindicato Que los respalda Que los acompaña Que no se detiene Y las obras Están a la vista Cuando llegaba Recién ingresaba Por la fachada Vieja Del edificio Digamos La fachada Tradicional A uno lo embargaba En los recuerdos De tantos momentos Que hemos compartido Y fundamentalmente También la memoria De aquel hombre Que fue nuestro amigo El querido Marcelino Agüero Bueno A todos los queridos Trabajadores de edificio Una buena vida Un buen domingo Este Día del Padre Y seguimos contándoles Esta historia Viva realidad Del Suter IH Córdoba Club social y deportivo Los Bulevares Se fundó en 1926 Y hace 91 años Que brinda al barrio Distintos espacios Socioculturales Donde niños y adultos Encuentran un lugar Para expresar sus talentos En distintas disciplinas En 2016 Una nueva gestión Presidida por el señor Hernán Batistón Tiene a cargo La conducción Y organización De la institución La misma Cuenta con una biblioteca Fútbol infantil Fútbol femenino Mini básquet Karate Gimnasia Patín Bochas Y jornadas De discapacidad Regalos Pandora Barrio Las Palmas Palermo Carnes Barrio La Madrid Descartables Santa Ana Barrio La Madrid Carnes Alejo Barrio Los Bulevares Forrajería Viejo Almacén Barrio Los Bulevares Cotillón del Boulevard Barrio Los Bulevares Vinoteca Moscato Vinoteca Moscato Barrio Los Bulevares Abastecimiento Maxi Barrio Los Bulevares La Brujita Ibaba Laga Barrio Los Bulevares Verdulería y Frutería Los Hermanos Barrio Los Bulevares Despenza Rocío Barrio Brigadier Espectacular Homenaje a Papá Este domingo 18 de junio Desde el mediodía En la coqueta Sociedad Belgrano Presentación del nuevo disco De Carlitos Pueblo Rolán Aldo Monjes El Chango Juárez Sol de Chamamé Tony El Auténtico Los Dioses del Chamamé Y Juan Bautista El Trovador Televisado en vivo Por La Casa del Trovador Comidas típicas Anticipadas 120 pesos En Disquería Sedén Y Mariano Max Vení Y junto a Papá Festejamos su día La Federación de Sindicato De Trabajadores Municipales De la Provincia de Córdoba Saluda a todos los padres En este día Jorge Martín Secretario General Nos despedimos Del Polideportivo Del Sindicato Suter y H Y obviamente No podía faltar Nuestro recuerdo Nuestra nostalgia Nuestro homenaje A todos los Papá Y hemos tomado Hemos elegido Porque además En este mes de junio Hace dos años El pasado 5 de junio De 2015 Ismael Garaguzo Ismael Rossi Para nosotros Locutor nacional Profesor universitario Y fundamentalmente Un eterno Compañero del camino Queremos recordarlo Ismael El doctor Julio César Acosta Julio Academian El doctor Santiago Carranza John Hidalgo Kiko Gómez Y quien les habla Y sin dudas Una enorme cantidad De amigos Que supo cosechar Ismael Querido Ismael Siempre serás El mejor recuerdo El tren de la vida Feliz día A todos los papá Y hasta el próximo Domingo La vida se asemeja A un viaje en tren Con sus estaciones Y cambios de vía Algunos accidentes Sorpresas agradables En algunos casos Y profundas tristezas En otros Al nacer Nos subimos al tren Y nos encontramos Con nuestros padres Creemos que siempre Viajarán a nuestro lado Pero en alguna estación Ellos se bajarán Dejándonos seguir el viaje De pronto Nos encontraremos Sin su compañía Y su amor Irreemplazable De la misma forma Se subirán otras personas Muy importantes Y significativas Como nuestros hermanos Amigos Hijos Y hasta el amor De nuestra vida Algunos Tomarán el tren Para realizar Un simple paseo Otros Durante su viaje Pasarán por Momentos De oscuridad Y tristeza Y siempre Encontraremos Quienes estén Dispuestos A ayudar A los más necesitados Muchos al bajar Dejan una añoranza Permanente Otros pasan Tan desapercibidos Que ni siquiera Nos damos cuenta Que desocuparon El asiento Es curioso Es curioso ver Como algunos pasajeros Aún los seres queridos Se acomodan En coches Distintos Al nuestro Durante todo El trayecto Están separados Sin que exista Ninguna comunicación Pero en realidad Nada nos impide Que nos acerquemos A ellos Si existe Buena voluntad De nuestra parte De lo contrario Puede ser tarde Y encontraremos A otra persona En su lugar El viaje continúa Lleno de desafíos Sueños Fantasías Alegrías Tristezas Esperas Y despedidas Tratemos de tener Una buena relación Con todos los pasajeros Buscando en cada uno Lo mejor que tengan Para ofrecer En algún momento Del trayecto Ellos podrán titubear Y probablemente Precisaremos entenderlos Pero recordemos Que nosotros También Muchas veces Titubeamos Y necesitamos A alguien Que nos comprenda El misterio El misterio Al fin Es que no sabemos Jamás En qué estación Nos toca bajar Como tampoco Dónde bajarán Nuestros compañeros De viaje Ni siquiera El que está sentado A nuestro lado A veces Pienso En el momento En que me toque Bajar del tren Sentiré nostalgia Temor Temor Alegría Angustia Separarme Separarme Me hará feliz Será Será pensar Que colaboré Para que ellos Crecieran Y permanecieran En este tren Hasta la estación Final Amigos Hagamos que nuestro viaje En este tren Tenga significado Que haya valido La pena Vivamos de manera Que cuando llegue El momento De desembarcar Deje lindos Recuerdos A los que continúan Viajando En el tren De la vida Amigos míos Les deseo De todo corazón Un feliz viaje Traducido por Marie Arias